Amigos, nos vamos en vivo, en directo a Ciudad de México. ¿Qué hora es en Ciudad de México? Dios mío, allá en México es temprano. Estamos alrededor de las, en este momento son las 8 y 9 minutos. En Venezuela son las 9 y 39 minutos de este hermosísimo mañana. Y nos vamos con nuestro gran amigo Jorge Fernando Nedrete de Media Telecom. Bienvenidos hermanos, ¿cómo está usted? Feliz mañana. Muy buenos días Antonio, como siempre me da un gusto escucharte, saludar a tu público y platicar con tu audiencia. El honor es nuestro. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo te terminó de ir en Barcelona? Pues mira, realmente no deja de sorprender la capacidad creativa, por un lado de las empresas que desarrollan infraestructura tecnológica. Se presentan novedades espectaculares como el famoso cubo de Alcatelucen. También la capacidad creativa y de innovación de las empresas asiáticas como Samsung, LG, Huawei, que no dejan de presentar novedad tras novedad, sobre todo pensando en dispositivos que llegarán no tan rápido, en algunos años, en un par de años, unos podrán estar a lo mejor en este mismo año en algunos países que desplieguen ya infraestructuras de LTE. Y sobre todo la reunión ministerial que hubo, que fue absolutamente sensacional, donde se habla de políticas públicas globales. Ahí mismo fue donde le entregaron el premio al ministro TIC de Colombia, Diego Molano, por tener algunas de las mejores políticas públicas del sector en el mundo. Con razón, Colombia estaba tuiteando cada ratico del Mobile World Code, donde quedaron un premio al ministro por las mejores políticas públicas en el sector que le contienen en el mundo. Y eso debe ser una especie de reto para el resto de los ministros de esta área, para que tengan, como tú has señalado muchas veces, políticas públicas tendientes a que el Internet sea democratizado, a que construyamos juntos la sociedad de la libre información, que es muy importante. Fíjense, lo dieron a Colombia. Este merecido premio, muy importante. Y eso me hace preguntarte sobre precisamente las políticas de software libre, que escuché recientemente un programa de televisión por parte de UNASUR, que estaba promoviendo lo de software libre. En México lo están haciendo también, como esto, esto, el software libre versus el software propietario. Y si piensas que es muy duro eso que dijeron un programa de televisión en Venezuela, cuando señalan que la industria informática está criminalizando al software libre. Bueno, mira, todo depende de la región geográfica donde estés. Yo creo que UNASUR y sus integrantes están haciendo esfuerzos francamente notables. No me cansa de sorprender la capacidad que hay para dialogar y establecer políticas de coordinación entre todos los países, con una visión propia latinoamericana. El tema del software libre es algo que, en honor a la verdad, es algo muy de ustedes. Nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Y aunque, por supuesto, hay esfuerzos de promoción del software libre, como la Red Clara, que es una red de América Latina, que busca justamente el software libre y, además, el acceso universal a la información y al conocimiento, todavía hay regiones que no trabajan en ese mismo sentido. Estados Unidos y sus socios comerciales todavía defienden un poco esta idea del concepto del software con copyright. Sin embargo, lo que sí es importante es que ya hay una tendencia muy franca a buscar una armonización o una transición entre el software con copyright y el software libre. Tú ves, por ejemplo, esta fundación de Bill y Melinda Gates, que en principio parece algo absolutamente reconocible y lo hable, y por supuesto lo es, pero también tiene como vocación el otorgar licencias gratuitas de su software. Entonces, tú te estás educando en formatos de copyright de Microsoft y eventualmente los reproducirás y te sentirás cómodo con ellos. Entonces, bueno, depende de la región donde te encuentres, ¿no? Y hay otros ecosistemas, como por ejemplo en Europa, donde sí se busca francamente un equilibrio entre el copyright y el software de acceso libre. Bien interesante esto de que esto es por sector, o sea, por regiones donde existe esta violencia, pero has dicho esto muy importante. De hecho, Jesús Márquez en Maracay me ha dicho lo que tú has comentado, que hay políticas de Microsoft para obsequiar su software, tanto el sistema operativo como, por ejemplo, Microsoft Office para Students. Usted estudia en una universidad, por ejemplo, hay universidades acá, muchas de ellas tienen el convenio, y yo no sé por qué esto no se difunde, pero por ejemplo la Unitec, por decirme una universidad que no sea tecnológica del centro, usted que es estudiante, hay un convenio para que usted vaya a Microsoft y pida su copia del sistema operativo Windows que tenga en vigencia, y Office para que usted pueda utilizar Word, Excel, PowerPoint en su computadora. Entonces, yo creo que aquí me gusta lo que tú has tocado. Se ha intentado satanizar a Microsoft, pero si ellos lo hicieron, ¿por qué no cobrar lo suyo? Claro, mira, yo creo que en el mundo que viene, ni todo será gratis, ni todo será pagado. Bueno, lo importante es que existe esta libertad de elegir, que exista la capacidad de que tú puedas escoger el software o los buscadores. Mira, te cuento una cosa muy curiosa, aquí mismo en la oficina lo veo, los colegas de la oficina, sobre todo los jóvenes, traen un entusiasmo y una pasión por el tema de Firefox y todo el tema de Android. Y bueno, quienes tenemos un esquema de trabajo distinto, usamos otros buscadores más formales orientados al tema de Macro. Pero bueno, lo importante es justamente que tú tengas esa capacidad de elegir, que encuentres los estándares de comunicación, que no se pierde el orden de comunicación, que no se pierde la estructura de trabajo y la capacidad creativa del equipo. Es cierto, vamos con publicidad, pero antes con publicidad vamos a dejar una pregunta en el aire. Tengo entendido que vienen nuevas licitaciones de espectro. ¿Esto es necesario en el continente? ¿Por qué se motiva a estas licitaciones de espectro? ¿En qué países? Y si los del resto de los países donde no se licitan, también están licitando espectro. Con esta tremenda interrogante, vamos a publicidad. Hoy es viernes 16 de marzo, al momento de estar grabando en vivo el podcast se transmite por Chevere 91.9 FM, por Tuning Radio, por Con Café y con-café.com. Y lo importante de esto, amigos oyentes, es que usted puede participar escribiéndonos a arroba expectativa67 cuando el programa está saliendo en vivo. En este momento en Ciudad de México son las 8 y 20 minutos, mientras que en Venezuela, por diferenciar horario, son las 9 y 50 minutos de esta hermosa mañana. Y usted seguramente estará de acuerdo conmigo que quiere que HCPAPROS esté disponible cuando usted está con el operador que usted usa o con cualquier otro. Usted debe estará de acuerdo conmigo que quiere que esté LTE funcionando en su país, donde me está escuchando o me está viendo en este momento con Con Café y Televisión. Yo le diré que esto es cierto. Pero para que esto pudiera pasar, hay que revisar el espectro. El ente regulador del país donde funcionan estas operadoras está funcionando. Y cuando hablo del espectro, no me refiero a Gasparín, el fantasma amigable. Me refiero a ese éter donde pasan todas estas señales y que para que esta tecnología llegue mediante las operadoras inalámbricas, tiene que existir espectro asignado. Y por eso que estamos en esta parte del programa y hemos dejado una pregunta en el aire a nuestro buen amigo José Fernando Nelguete. Y esa pregunta es la siguiente. En algunos países como que están comenzando licitaciones de espectro. ¿En qué bandas? ¿En qué países son? Y si el resto de los países no hace falta también que se existe espectro para que llegue más tecnología final de alta a los consumidores finales. Mira, es muy importante la pregunta que tú acabas de realizar. Porque el reto es el siguiente. Ahora en Mobile Congress hubo muchísimas conferencias, muchos speakers y todos coincidían en algo. Que es algo que estudios de la UIT vienen anunciando desde hace muchos años. Para el 2016, entre el 2016 y el 2018, vas a tener un incremento de entre el 25 y 30 por ciento de... Perdón, vas a crecer 25 o 30 veces más el tráfico de datos por las redes, por la banda ancha. Esto quiere decir, y particularmente las redes móviles. Esto quiere decir que necesitas una cantidad enorme de espectro. El espectro que tenemos hoy en día ya es utilizado y poco a poco comienza a saturarse. Pero tenemos que preocuparnos por conseguir mayor espectro. Y entonces la UIT se ha dedicado a estudiar dónde existen las bandas que nos puedan proveer ese espectro que necesitamos. En el 2007, la UIT propuso, entre otras bandas, la banda del 2.5. Identificó que ahí se podía transmitir una buena cantidad de datos. Pero en los últimos años, esta idea ha venido cambiando particularmente por regiones. Otra vez, depende de las condiciones de limpieza del espectro regionalmente. Hablando, en América Latina se ha visto que la banda de los 700 es una banda muy importante para esto. Hay un debate grande sobre si es la banda 2.5 o la 700. Por ejemplo, Brasil en este instante terminó, concluyó la consulta pública sobre el espectro, la banda del 2.5. Ellos quieren en el mes de junio licitar espectro porque tú sabes que tienen ellos la idea de querer llegar y ser el país mejor interconectado en América Latina para las Olimpiadas y para el Mundial de Fútbol. Entonces, ya identificaron que la banda 2.5 es la que les interesa. La industria en Brasil dice que les interesa más a ellos la 700. Y esto es importante. Hay una característica que hace más viable o económicamente más eficientes las inversiones en el sector. La banda de los 700 necesita una inversión en infraestructura menor que la banda de la 2.5. La banda 2.5, como es una frecuencia que está muy arriba, necesita entre 3 y 5 veces más antenas de transmisión, lo cual vuelve al negocio casi en un negocio inmobiliario. Es decir, necesitas muchos edificios y muchas antenas para poder hacer un despliegue de la 2.5 que se hace normalmente para zonas urbanas. Y la banda de los 700 no tiene una capacidad para transmitir la misma información de manera mucho más eficiente. Entonces, muchos operadores dicen, bueno, pues iniciemos el despliegue de estas redes, pero utilicemos la inversión de manera más eficiente, no teniendo tantas antenas. Y me vas a decir, ¿por qué tiene que ver esto de las antenas? Por supuesto, es un tema de inversión. Pero fíjate tú qué pasa en Chile. Ahora hay una ley de antenas. No sé si lo pudiste ver, pero hay un enorme debate en Chile, porque es un país, francamente, con una legislación envidiable, con políticas públicas ejemplares, y han llegado a un nivel de civilidad enorme. Y uno de ellos es este tema de la ley de antenas. Y en la ley de antenas, ellos dicen que hay que reubicar las antenas que, uno, visualmente sean feas y afecten el paisaje urbano. Dos, que sean seguras porque pueden caer sin lastimar a las personas, pueden radiar también a las personas. Y tiene que haber una integración con el ecosistema alrededor. Y esto tiene con los pelos de punta a las empresas, porque tienen prácticamente que rehacer sus planes de negocio. Bueno, imagínate tú si en la 2.5 tenemos el triple o cinco veces más antenas, pues realmente esto vuelve muy complejo el tema de la inversión, el despliegue de la inversión en infraestructura. Por eso es que tú tienes ahorita en América Latina ya esfuerzos por iniciar el despliegue de tecnología y de infraestructura en la banda de los 700. La semana pasada, nada menos, Uruguay anunció la reubicación de algunas operaciones en la banda de los 700 a otra para utilizar las 700 en servicios de telecomunicaciones móviles. Antier, República Dominicana hizo lo mismo. Colombia está anunciando que iniciará un proceso de visitación en la banda de los 700. Y aquí en México tenemos un debate justamente muy fuerte, donde por ejemplo las televisoras insisten en que sea la 2.5 y la autoridad dice que sea la banda de los 700. Porque recuerda que en la banda de los 700 se encuentran las televisoras a quienes aplicarían directamente esto. Y esto es bueno porque tengo que invitarte para un futuro programa, ya que se me venció el tiempo para analizar el efecto del apagado analógico con el TDD, que significa Televisión Digital Terrestre. Se está liberando por zonas de espectro que eran antes de la televisión y se le están entregando las operas móviles. Un caso, por ejemplo, en Inglaterra, Inglaterra ya tiene el apagón tecnológico y en este momento ese espectro liberado, que era antes para las televisoras de Gran Bretaña, se lo están entregando las operadoras móviles que están ambientas de espectro para que introduzcan innovadores servicios que no pueden ser introducidos con el actual espectro disponible. Lo invitamos para la semana que viene, porque ya el tiempo me venció. Claro que sí. Muchas gracias Jorge Fernando, y saludos a Paola, presidente. Hasta luego. ¡Gracias!